Hola, ¿sabías que los perros y los gatos no se odian? Por instinto, ellos persiguen al animal que es más chico que ellos. Por eso el perro persigue al gato, y el gato corretea a animales más pequeños como las ardillas. Esto y más en 25 casos y cosas curiosas de nuestro mundo y el hombre. ¿Sabías que en el año 404 d.C. ocurrió la última competencia de gladiadores en Roma? ¿No? Bueno, ahora ya lo sabes. Las mejores cámaras de seguridad que hay en las empresas son las de blanco y negro. Son las más utilizadas ya que proyectan imágenes más nítidas en ambientes poco luminosos. Existen casi mil tipos de plátanos. Desde los llamados dominicos que son muy pequeños, hasta la Musea Inges de Nueva Guinea, que tiene cerca de 50 centímetros de largo. El caballo tiene ojos similares a los humanos, pero mientras que nosotros tenemos una visión de 180 grados, el equino la tiene de 360 grados al tener los ojos a ambos lados de la cabeza. Esto quiere decir que ven más que nosotros. En todo el universo no hay aire, pero ocurren vientos solares. No son vientos de aire como los conocemos, sino olas de energía que el sol arroja, que recorren el sistema solar y se alejan en el cosmos. El laboratorio de los alquimistas era oscuro y desordenado. Estaba en sótanos donde trabajaban a la luz de las velas. El ambiente era insoportable por la fuerte concentración de olores de las sustancias. La distancia entre ambos ojos en un humano promedio es de 6 centímetros y 2 milímetros. El periodista poblano Rafael Alduzín fue una persona muy influyente aquí en México, ya que fue el fundador del diario Excelsior, periódico que hasta la fecha de hoy sigue en circulación. Santa Claus sí existió. No era bordo ni viajaba en trineo. Era un obispo delgado llamado Nicolau, que vivió en el siglo IV en la ciudad de Mira, Turquía, y fue santificado como San Nicolau. Era muy bondadoso y daba regalos a los niños. Las letras CHE y EY fueron eliminadas por la Real Academia de la Lengua Española en 1994, pero en el 2021 a alguien se le ocurrió utilizar la letra EY, ya que estaba en desuso. Existe un terrible parásito unicelular llamado Toxoplasma gondii, que puede pasar del intestino delgado hasta nuestro cerebro. Provoca agresividad, pensamientos suicidas, angustia y un enorme estrés. Los dientes del tiranosaurio Rex tenían entre 20 y 25 centímetros de largo, según mediciones de varios restos fósiles encontrados en distintas partes del mundo. El cloro de las albercas daña levemente los ojos. Quienes han ido a nadar sufren conjuntivitis reversible y sus ojos se ponen rojos. Es por ello que los nadadores profesionales usan lentes de natación. El llamado Viejo Oeste era una amplia área que quedaba a la izquierda del río Mississippi. Abarcaba los estados de Texas, Nuevo México, Oklahoma, California, Kansas, Missouri y Colorado. Fue en 1985 cuando se realizó la primera llamada por teléfono celular en el mundo y ocurrió en la Gran Bretaña. Inconformes con el liderazgo de Adolfo Hitler, un grupo de militares alemanes planearon un golpe de estado para tomar el poder y matar al Führer. La misión se llamó Operación Valkyria, pero fracasó y el grupo fue enjuiciado y asesinado. Las cosquillas en exceso pueden matar a una persona de un paro cardíaco fulminante. Se ríe tanto que no puede jalar aire, se asfixia y viene la muerte. Da sueño después de comer porque el flujo sanguíneo se va al estómago y al intestino y ahí se facilita el proceso digestivo. Con menos sangre llegando al cerebro, baja el transporte de oxígeno. El origen de la pijama data del siglo XVI cuando se puso de moda que tanto los hombres como las mujeres utilizaran una larga camisola hasta los pies para dormir. De ahí fue evolucionando. Todos hemos oído hablar de la Edad Media, pero pocos saben que duró 10 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV. El elefante africano es el mayor mamífero que habita la tierra. Llega a comer hasta 200 kilos de plantas y vegetales. En Cuba hay dos redes de internet paralelas. La red internacional controlada por el gobierno y el acceso es para extranjeros y la red nacional para cubanos, que contiene solamente una enciclopedia y un sistema de correos. En 1877, la reina Victoria de Inglaterra fue proclamada emperatriz. ¿De dónde creen? ¡De la India! La enorme estatua Wang Yin, que está en China, es conocida como el ser de la iluminación y tiene tres caras. Una mira hacia China, la otra hacia Taiwán y la otra al resto del mundo. Los gusanos, virus informáticos, convierten a las computadoras en espías. Están camuflados para grabar conversaciones e incluso prenden la cámara web sin que el usuario se dé cuenta de ello. Muy bien amigos, eso fue todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte para ver más videos así. ¡Suscríbete al canal!